Hubo acto protocolar en horas de la mañana, pero en horas de la noche se realizó la cena de gala con motivo de los 150 años del Colegio General San Martín. Bueno, noche de reencuentro hoy. Nombre y promoción. Héctor Correjo, promoción 1962. Juan José Lertora, promoción 1962. Vino de lejos para estar hoy esta noche. Vine de lejos, vine desde el estado de Luisiana en Estados Unidos, la ciudad de Nueva Orleans. ¿Qué significan para usted este aniversario del colegio? Es una gran emoción encontrarme con amigos y compañeros de muchos años. Yo me fui de corrientes joven y he venido de visita periódicamente, pero esto es una ocasión muy especial por el significado del aniversario del Colegio Nacional. Noche de camaradería y seguramente alguna anécdota para contar de aquella época, doctor Cornejo. No, en general, maravilloso y los compañeros que tuvimos fueron realmente excepcionales. Algunos que ya no están, a los que va mi memoria. Y una promoción, no sé si no fue la mejor de todas. Doctor Augusto Millán, ¿qué significa esta noche para usted? Es un festejo muy grande. Es un momento de encontrarnos nosotros. Acá el doctor Léctora viene de Estados Unidos para estar en esta fiesta. Acá el doctor Aquiles Solari es el que me dijo vamos a ir. ¿Todos los muchachos son de la misma promoción? Sí, todos. De la misma promoción. Y la verdad que todos emocionados con la llegada de Jota porque no lo esperábamos. No es que venga todos los años. Yo emocionado con verlos todos ustedes. Esto es un regalo enorme. Bueno, nombre y promoción. Hola, ¿qué tal? Soy Keirel Néstor Santiago, promoción 82, Colegio Nacional General San Martín. Y una noche para el brindis, ¿eh? Totalmente. Hoy se presta, rodeado de muchos amigos, muchos profesores y muchos recuerdos lindos. Compartamos alguna anécdota. Uh, ¿de qué? ¿Del colegio? Una, era una de las que se pueda contar. Mirá, tenemos dos horas de grabación. Pero no, los momentos hermosos que se vivieron en el colegio. Una camaradería muy linda, el viaje a Bariloche. En fin, muchas cosas lindas. Tendríamos que explayarnos demasiado. Bueno, que disfruten esta noche. Bueno, muchas gracias. Bueno, nombre y promoción, ¿y de dónde venís? Yo soy Doris Leventer, soy promoción 80. Me fui a vivir a Rosario hace muchísimos años y traté de no perder contacto. Hasta que decidí hace dos años armar el grupo de WhatsApp. Nos pudimos encontrar otra vez con los chicos y cuando puedo vengo a lo basado y si no, siempre estoy en contacto. El año que viene, ¿una fecha clave? Por supuesto, ya está. Ya, el año que viene estamos de vuelta. Con toda la misma alegría y las emociones como fueron hoy, muy fuertes. Bueno, nombre y promoción. Ernesto Romero. Buenas noches, antes que nada. Promoción 80. Colegio Nacional. Claro que bien. Promoción 80, buenas noches. Qué linda noche para festejar la de hoy. Una noche especial. Los festejos vienen, siendo la comisión que se armó, viene cumpliendo una serie de protocolos y festejos. Esta mañana estuvimos en un acto muy emotivo, obviamente, en donde asistió el presidente de la nación. Fue realmente algo muy especial volver a entrar al colegio. Tratamos de revivir cosas hermosas, ¿no es cierto? Tiempos muy lindos. Y bueno, felices. Y sí, tratando de disfrutar la noche de estos 150 años del histórico Colegio Nacional de Corrientes. ¿Alguna anécdota de aquella época que se pueda contar y que quieras compartir? Sí, bueno, anécdotas clásicas de los chicos, de los jóvenes, cuando íbamos a la cantina, hacíamos lío, a veces sacábamos un chispá de mar, o en el baño. Bueno, cosas, tirábamos papeles, tizas, cosas de la juventud. Pero es importante, Roxana, que el año que viene cumplimos 40 años de egresados. Y estamos organizando algo importante para el año que viene. Ya estamos uniendo a través del grupo, así que el año que viene vamos a hacer un gran festejo.